También vemos en redes sociales muchas personas diciendo que ser feliz es una decisión. ¿Qué les dirías? O sea, mi primer instinto es cagarlo a trompadas. Es como decirle a un insulínico, a un insulínico no diabético, que dale, producí insulina, vos podés, es una tontería básicamente. No es así. Hay un desbalance químico, es tan apoyo que le digas que vos podés. Hay mucha investigación al respecto. ¿Vos sigues pasando eso? Sigue pasando y también creo yo hay mucho desconocimiento sobre la salud mental y sobre las enfermedades mentales también. Uno piensa que una persona que es depresiva, bueno... Si es enfermero o trastorno, no estoy seguro. Si es enfermero o trastorno. Bueno, trastornos mentales, trastornos... Igual el nombre importa. Pero no dejan de ser patología, ¿no? Patología, sí, patología. Sí, hay alguien padeciente. Yo también no me gusta nada el... A veces la... Como el... Se me fue la palabra... Como el elogio de la locura. Yo tuve un tío esquizofrénico que suicidio. No es una tragedia, nadie. O sea, el esquizofrénico no es una persona que tiene una visión diversa del mundo y válida como la nuestra. No, es un padeciente. Es un tipo que está padeciendo y necesita ayuda. Él y la familia. Entonces, como que... Sí, son padecimientos que sufren. Eso es muy importante lo que decís. Porque también... No sé, hay muchas terapias alternativas, digamos, que... No sé, intentan tratar estos casos y es peligrosísimo. Es peligrosísimo, claro. Porque te puede causar un brote tremendo. Sí, puedes encarar la situación. Sí, sí. Por eso me gusta tampoco cuando ahora se está criticando mucho en política. El otro... Se empieza a poner etiquetas de trastornos o enfermedades mentales a los que no piensan como vos. Lo que está mal, doblemente. Por un lado, porque empíricamente no podés decir eso. Y en segundo lugar, porque si realmente lo que tuviera la otra persona es un trastorno mental, tal vez no tenés que estar debatiendo a él. Se lo podés empeorar. O sea, llama a un profesional que lo trate. O sea, es absurdo por donde lo mire. Es decir que no piensa como yo. Ese es uno de los principales... Si se quiere... Consejos para quienes charlan con... Quienes no piensan como uno. Que no empieces. No pienses que tiene un trastorno mental. Tiene otras fuentes. Confía en personas diferentes a las que confías vos. Nada más.